Echale Junior Ese grito Vamos a bailar, vamos a bailar, mamas y caballeros Dice Así Vamos a bailar, mamas y caballeros Aunque despido sin poder decir adiós Vete despacio para no sentir tu espacio Vete el silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora aquí te vas Llegó a ti mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora aquí te vas Recuerda que el amor espera Y aunque lo vuelvas más No me puedo olvidarme de ti No me puedo olvidarme de ti Vamos bailando, seguimos bailando No sé por reclamarle a Dios No sé ni a dónde irás Y ahora aquí te vas Y ahora aquí te vas Y ahora aquí te vas Recuerda que el amor espera Recuerda que el amor espera Y aunque lo vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Y ahora aquí te vas Llévate mi vida entera Yo sé ni a dónde irás Yo sé ni a dónde irás Yo prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Realidad del amor A ver compadre, a ver el público Y esta rola se va para allá por Matachilío El buenísimo Santiago se llama el final de nuestra historia Allá para el Junior Santi dice El grito de las mujeres Ya se cansaron Ya se cansaron No los oigo, no los oigo